Torremolinos tiene un gran poder de convocatoria durante todo el año, también en Semana Santa, ya que al tradicional atractivo del sol y la playa y la amplia oferta complementaria de servicios culturales y deportivos, se suma la posibilidad de acudir a las procesiones que recorren las calles de la localidad, atrayendo a turistas nacionales y extranjeros. Así, Torremolinos está registrando un excelente ambiente durante esta Semana Santa, que en el aspecto turístico está dejando testimonios como estos, tanto durante las procesiones como en cualquier momento y calle del municipio. Llevo 25 años viniendo aquí porque tengo casa aquí, lo que me gusta es Torremolinos. Ay, me gustan todas, todas, desde que empieza el domingo de Ramos hasta que acaba el domingo de Resurrección, no me pierdo ninguna. No, ya he venido alguno más, vengo con unas amigas muy bonitas, muy bonitas, preciosas. Pues es tremenda, muy bonita, además yo me emociono mucho con la procesión y con la música que lleva. Pues muy bonita, que no se pierda porque ya se ve que van muchos niños y los niños son los que disfrutan y eso es lo que tiene que llevar hacia adelante esto. Pues muy bien, aquí van mis nietas y mi hija, van todas aquí. Es preciosa, es lo mejor que tenemos en Torremolinos. Es el segundo año que estoy y la verdad pues no me lo quería perder, me he arreglado expresamente para ver la procesión. Pues sí, sí, la verdad es que sí, todo lo que sea que venga gente aquí, invierta dinero y a mí me parece bien. Sí, también habría que promocionarlo adecuadamente, ¿no? Para que, para incitar a ello, ¿no? Sí, bueno, alguno que otro habrá, puede ser que sí, vamos, hay gente para todo, desde luego, ¿no? Por supuesto, claro, siempre, siempre, claro, todo lo que sea, eventos así importantes y sobre todo de esta, al venir clientes de Europa, cristianos y de toda esa serie de cosas, pues lo aprovechan bastante y les gusta y lo hacen con devoción y se ve que es importante. Pues yo creo que es un desfile bonito, algo diferente, ¿no? Que no hay en todos los países, una cosa muy típica de aquí. Yo creo que sí, yo creo que la mayoría de la gente que viene quiere ver algo típico del país, ¿no? Sí, hombre, claro que sí, de hecho se está demostrando, se está demostrando, por semana de todo, su encanto, su lujo, su paso, su forma de llevarla, muchas cosas. La Semana Santa porque es una tradición que aquí en Málaga está muy arraigada y está, como tiene muchas personas religiosas que la siguen, y tanto en Torremolinos como en Málaga, y aparte, pues el clima, la capital de la Costa del Sol y, bueno, y todo el ambiente que hay aquí de, tanto de bares como de lugares que pueden visitar, que se ofrecen. Todas las jornadas de Semana Santa están transcurriendo con total normalidad y como protagonista una gran animación. Cada día, durante el desarrollo de la Semana Santa, Torremolinos ha vivido el habitual y multitudinario ambiente cosmopolita, que durante el día se ha concentrado principalmente en la zona costera de la localidad, para más tarde participar de las procesiones de Semana Santa. A la espera de los resultados oficiales, todo pinta a que la ocupación ha sido muy alta. De hecho, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECOS, ya preveía buenas perspectivas para la Semana Santa en la zona costasoleña de la provincia, con una ocupación de hasta el 90% en tramos de este periodo vacacional, pese a que las previsiones meteorológicas iniciales situaban la ocupación en el 72,23%. A buen seguro, muchos de los miles de turistas que han visitado el municipio esta Semana Santa se marcharán con la intención de volver en la próxima temporada estival. Y es que este, uno de los periodos vacacionales más demandados y buscados, es también un importante medidor de cifras de cara a esta gran temporada. La más alta del año, la del verano, y a tenor de los números que se manejan, no hay duda, hay elementos para ser optimistas.